¡Suscríbete al canal! 9 minutos de la noche, hoy vamos a estar conversando y iniciamos el programa sin nuestro acostumbrado editorial por la cantidad de temas a abordar, vamos a estar conversando con el Fiscal General de la República, hablamos de Tarek William Saab, bienvenido Fiscal, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, empezamos con uno de los temas que involucra al Ministerio Público a la actuación que usted ha tenido como Fiscal General y tiene que ver con estos procesos que se han llevado a cabo por petición del Presidente de la República, actuación conjunta de la Comisión por la Verdad, la Asamblea Nacional Constituyente, el Ministerio Público, y son los beneficios que se le ha dado a una serie de personas que cometieron delitos en el año 2014, 2015, 2017, y que hoy se encuentran en libertad en esta solicitud para la construcción de la paz y la reconciliación nacional. ¿Cómo ha sido el papel del Ministerio Público en este sentido? Bueno, sí, amor, y en primer lugar, gracias por la invitación, pues, y expresarte que efectivamente esa acción debe verse no como un hecho casual o accidental. Yo quisiera que el país lo viera como la continuidad de una serie de actividades que en lo personal nosotros, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo, agorimos un, vamos a decir así, una senda, no sé si lo recuerdas, con aquellas medidas humanitarias a favor de varios procesados que se encontraban privados de libertad, hay que recordar, por casos vinculados muchas veces a manifestaciones violentas en aquel momento, 2014, por ejemplo, recuerdo los casos de Marcelo Crovato, Inés, Inés la Terrible, creo, algo así, que era tuitera, personas como el Eresma en su momento, que luego no lo agradeciera, que luego comenzara con toda aquella campaña terrible, antinacional, cada quien en su conciencia, ¿no? El propio caso de López, el propio caso de estudiantes, Gerardo Resplandor, me acuerdo, y entre otros, de los de los campamentos, ¿no? Yo recuerdo que eran como unos 30 los que nosotros logramos entre el año 2015, 2016, trabajar. Pero yo diría que el punto de inflexión se da cuando la Comisión por la Justicia y la Verdad, a la cual pertenece, por supuesto, el Ministerio Público, en el año 2017, en diciembre, a instancia del Jefe de Estado, del presidente Nicolás Maduro, antes del día 24 de diciembre, en un trabajo que se hizo sumamente minucioso, cruzando datas, ¿sabes?, cruzando listas, chequeando tipo de delitos. Yo quiero recordar que violaciones a derechos humanos, casos de crímenes, asesinatos, asaltos que tengan que ver con hechos de sangre, no tuvieron o no han tenido ese tipo de beneficios, porque estamos hablando ya de delitos gravísimos, ¿no? Los que han tenido, por supuesto, la oportunidad de estas libertades son, como te dije, casos, independientemente, que pudieron haber sido tipificados como delitos comunes, vinculados a hechos políticos, merecieron en el año 2017, 69, casi 70 casos a morir, ¿no? Por eso es bueno recordar cuánto ha sido en el tiempo la suma de este tipo de acción que yo la califico de aproximarse a una convivencia nacional y el restablecimiento de la estabilidad política del país, por la vía electoral, por la vía pacífica, execrando para siempre la vía violenta de querer subvertir el orden y derrocar un presidente legítimamente constituido por la vía de las armas. Y tú sabes que ese camino siempre va a traer derramamientos de sangre, siempre va a traer odio al enlutamiento de hogares. Por eso es que esta acción que se hizo ahora, ahora recientemente, a instancias de un llamado que hace el propio presidente de la República en la Asamblea Nacional Constituyente cuando él se juramenta, nuevamente cuando se reelige como presidente, bueno, mira, ha tenido un impacto también superior a los otros, yo no diría porque sea excepcional, sino porque la lista fue mucho más amplia, ¿sabes? Bueno, dos, han sido dos, en este momento, digamos, dos grandes momentos, un viernes, la semana pasada y el sábado, casos muy emblemáticos, ¿verdad? Ya conocidos por la opinión pública, fueron objeto de estos beneficios, y vendrá un tercer lote, ¿no? En los próximos días estamos estudiando esas listas. Lo que te habla bien, yo creo que eso habla bien del momento político, del momento institucional que necesita Venezuela. ¿Por qué? Bueno, mira, porque efectivamente la no violencia, el debate de las ideas, pensar, convencer a quien está allí con argumentos sobre cuál va a ser su proyecto político, económico, social, por la vía de las ideas y no por la vía de quemar vivo a alguien, de quemar un edificio público. Recuerda en el caso de la guarimba de abril, mayo, junio y julio del año 2017, todas las sedes de la Defensoría del Pueblo fueron asediadas, atacadas, y dos de ellas destruidas totalmente. La de Valencia, Estado Carabó, la de Maracaibo, Estado Zulia, la del Tiranzoate y la de Barcelona, bueno, la de Caracas, fueron objeto de actos vandálicos porque fue un momento terrible donde, fíjate, 130 personas perdieron la vida, casi 2.000 heridos, buscando por esa vía tomar el poder. Yo creo que Venezuela nunca más deberá permitirse que hechos como eso ocurran. Entonces, esto que acaba de pasar en los días recientes, que ha sido motivo de tu primera reflexión, yo diría que cierra un ciclo. En la vida hay que cerrar ciclos y abrir otros. Entonces, se ha cerrado un ciclo de esa época, producto de cosas feas. Ahí no hubo amor, ahí no hubo paz, ahí no hubo nada que tú puedas decir, oye, es que de allí salieron grandes propuestas para que Venezuela avanzara y se desarrollara como un país soberano y libre. De ahí salieron grandes propuestas económicas, de esas guarimbas violentas salieron grandes hazañas heroicas, épicas. ¿Tú crees que apuñalear seres humanos en las calles como pasó en Lechería? A un muchacho lo matan en las calles, un motorizado. Luego que lo queman, lo apedrean y le caen a batazos, y ya él era cadáver. Dejó mucho dolor en la población venezolana. Bueno, eso se filmó. Lo más increíble era que ellos lo subían en las redes y eso había gente tan enferma mentalmente que aplaudía eso y quería que eso siguiera ocurriendo. Yo creo que estos hechos donde se dan estas liberaciones en estos momentos que te estoy narrando cierran ese ciclo violento y ahora en otro. Quien quiera en Venezuela ganar una elección o tomar el poder lo debe hacer a través de las ideas y no a través de la vía violenta. Yo creo que tenemos un gran camino. Uno tiene que crecer como estadista, tiene que crecer como figura pública, tiene que ganar a... Si tú quieres ganar a adeptos, hazlo convenciéndolos, no haciendo actos como estos que son, sinceramente, tienen el repudio nacional. Haz una encuesta ahorita y pregunta a quien quieras, si ese camino que vivimos nosotros que se reeditó 2014-2017 casi que de manera fotocopiada, perdón, 2017 fue más cruento. Alguien quisiera reeditarlo por tercera vez en este país. Y tú verás que yo me atrevo a decir que el 90% dirá que no. Uno de los elementos que le quería preguntar en torno a ese punto en específico fiscal es que pareciera que después que se hace este proceso de liberaciones, de darle beneficio a un sector de estas personas que estaban privadas de libertad, una parte de los medios de comunicación en Venezuela, un sector de la oposición en nuestro país y la mayor parte de las grandes corporaciones mediáticas se han dado a la tarea de decir que este es el reconocimiento de que en Venezuela existen presos políticos. ¿Alguna de las personas que se encuentran detenidas o alguna de las personas que están siendo objeto de beneficios de este tipo fueron detenidas, fueron apresadas, se les quitó su libertad por su forma de pensar o por alguna expresión que tuvieron de carácter político ideológico? Mira, a nosotros nos tocó trabajar temas vinculados al Comité de Defensa de Derechos Humanos desde el año... Te va a sorprender esto, te voy a decir por el tiempo, ¿no? Desde el año 77, 78. Yo pertenecía al Comité de Defensa de Derechos Humanos desde esa época. Estamos hablando de más de 30 años. Por supuesto. Nosotros tenemos ya 41 años de militancia, de lucha social, los 55 largos años que llevo. Y yo comencé en esos Comités de Defensa de Derechos Humanos. ¿Tú sabes en qué caso, me acuerdo que defendíamos nosotros? El de Irma Barreto, el de Doris Francia. Presas adivinas por qué, por tribunales militares, por dirigir periódicos que eran antigubernamentales. El qué hacer y ruptura en su momento. Diego Salazar, por escribir un libro, el libro se llamaba Después del Túnel. Le aplicaron, bueno, no sé cuántos años de cárcel por haber escrito ese libro que hablaba de la fuga del cuartel San Carlos, porque entonces decían que era una especie de apología al delito, a la rebelión. Periodistas que escribieron sobre compras militares que eran llamadas la chatarra militar, a principios de los años 70. Detenidos, privados de libertad. Miguel Ángel Capriles tuvo que ser exiliado. Mira, el propio Rafael Poleo, que tan antigubernamental es y tan anti-Estado es, ¿cuántas veces no tuvo que huir por esas razones? Entonces, uno compara aquello, ¿no? Para no hablar de las detenciones de las cuales uno pudo haber sido víctima durante muchos días. Yo llegué a ser detenido unas cuatro veces por razones de carácter vinculadas al tema de los derechos humanos. Recuerdo en el año 93, por defender a Juancho Barreto y a varios estudiantes del Aula Trujillo, por tú llegar al DIN y reclamar la incomunicación de ellos, te dejaban detenido con ellos y luego, obviamente, te liberaban. Pero era eso, la razón de ser, del terrorismo de Estado, donde llegó incluso a masacrar en masa a muchos venezolanos, dirigentes campesinos, estudiantiles, como ocurrió con la masacre de Yumare, de Cantaura, del Amparo. La peor fue la del Caracaso. Se hablan de cifras oficiales, extraoficiales de 3.000 personas muertas, fosas comunes lanzadas a las personas, el cementerio de la peste, ¿te recuerdas eso? Y no fue porque lo investigó y lo averiguó el Estado, sino que un obrero que trabajaba como recolector de basura en el cementerio por el olor pestilento que siempre veía en una zona de ese cementerio del Este. Hizo la denuncia cuando se excavó se encontraron 40, 30 cadáveres. ¿Quién era el juez que comenzó la investigación, Saul Ron Brash? Lo destituyeron. Así se actuaba aquí en el pasado, en la Cuarta República, con temas vinculados a violaciones a derechos humanos. En la masacre de Cantabra, Yumare, el Amparo, el Caracaso, la masacre de dirigentes estudiantiles en liceos que se daban frecuentemente, las ocupaciones militares a universidades autónomas, el asesinato de emblemáticos dirigentes de la izquierda que eran de una gran, yo diría, de un altísimo perfil como Fabricio Ojeda, como Jorge Rodríguez, quedaron en la impunidad absoluta. Entonces, yo quisiera que debatiéramos en torno a esto también, ¿no? Por ejemplo, si tú agarras un hospital, un edificio público y lo quemas, o tú con morteros atacas fuerzas públicas y en medio de esa circunstancia eres detenido, yo quisiera cómo se vincula eso a una causa de carácter político. Es decir, es polémica la, vamos a decir así, y controversial el tema que tú planteas porque como Fiscal General de la República yo me debo a todos los venezolanos, a todas las víctimas y cuando agentes del Estado violan derechos humanos tú has visto como actuó por lo menos nuestra gestión. Ha sido implacable porque nosotros no vamos a permitir con agentes del Estado investir en autoridad de manera individual o grupal asociado con algunos cómplices maten a Manzalo a un venezolano porque eso ha tenido un castigo y te puedo hablar de muchos casos emblemáticos. Por ejemplo, la masacre de Barlovento cuando estábamos nosotros en la Defensoría del Pueblo lo iniciamos nosotros y tuvo la acusación ya siendo nosotros Fiscal General en el Ministerio Público porque la anterior gestión dejó ese caso stand-by no hubo acusación entonces para nosotros es un punto de honor siempre reivindicar a las víctimas de violaciones de derechos humanos entonces ellos podrán decir cualquier cosa mira habían esto o no habían presos políticos o eran presos de tal o cual cosa lo que importa para mi opinión es la puerta la compuerta que se ha abierto en favor de la convivencia en este país la reconciliación nacional la oportunidad de que los debates se den por la vía pacífica donde tú logres ganar espacio en un barrio en una organización en un sitio por tu idea por tu imagen pública incluso de luchador social si eres un luchador social si quieres acceder a ser gobernador ponte diputado o alcalde incluso presidente bueno gánate ese espacio pero por esa vía y no lo que ocurrió no lo que pasó por lo tanto yo siento que el gesto ha sido bien recibido más allá de todas más allá de las etiquetas ¿ha conversado con ellos? sí por supuesto y con sus familiares siempre cuando estaba en la defensoría del pueblo y luego cuando como ministerio público ¿por qué? porque obviamente uno tiene que hacer eso escucharnos todos ¿verdad? hacer justicia así como estamos haciendo justicia ponte tú en los casos de corrupción administrativa oye eso ha sentado un gran precedente a Morín pero grande enorme tú me hiciste una entrevista recuerdo teniendo si no me equivoco 45 días si le hicimos desde la sede del ministerio público menos creo que tenía un mes ¿verdad? empezando nuestra gestión y fíjate que eso fue un gran impacto cuando comenzamos con el tema de PDVSA pero es que no solo es PDVSA luego vino el tema Cadivisa en COEX atacar las mafias del boicote económico este las mafias del narcotráfico todo lo que tenga que ver con delincuencia organizada el país eso lo aplaude independientemente de de que tú puedas ser de tal o cual color político porque se recobró la majestad del ministerio público a Morín o sea el prestigio del ministerio público un ministerio público para todos y todas en función de que no haya impunidad y yo creo que la gente saca esas cuentas lo que había antes lo que hay ahora y el camino todavía que queda por recorrer yo creo que todavía hay un largo camino por recorrer que es irreversible ya no hay marcha atrás ¿no? uno tiene que dejar una onda huella siempre recuerda eso dejar una onda huella en las cosas que se hacen por el bien yo creo mucho en las acciones en la causa y el efecto ¿sabes? mi aproximación espiritual al budismo en eso es ha sido absoluta desde hace décadas yo creo en la causa y el efecto tú cosechas lo que siembras toda acción va a tener una reacción si tú estás orando con bien en favor de la justicia en favor de la gente desde una óptica de equilibrio institucional en este caso como fiscal general y todos nuestros fiscales superiores en el país y nuestros trabajadores yo los felicito los estimulo a que sigan luchando algunos lamentablemente no lo han entendido así y con mucho dolor hemos tenido que privar de libertad Morín a más de veintitantos fiscales del ministerio público entre ellos dos exfiscales superiores ¿cómo va ese proceso de depuración del ministerio público? entendiendo todas las denuncias que se hicieron desde el momento que usted asume como fiscal general y entendiendo pues quien estaba al frente de ese organismo y la manera en que terminó huyendo bueno mira yo creo que la gente rápidamente se dio cuenta que esta persona dirigía un cartel una mafia de corrupción asquerosa donde enseñó con su mala práctica quien era titular del ministerio público en aquel momento simplemente a robar a corromperse a promover la corrupción lo hizo impunemente en aquella época y nosotros destapamos todo eso fíjate con todos los datos que hemos recabado y con todo lo que ya se sabe ¿no? allí decían bueno si ahí arriba la que es la señora que era fiscal general tasa con moneda extranjera con bienes libertades sobreseimiento yo me quedé sorprendido en el caso de droga me sorprende mucho tú puedes creer que más fueron los sobreseimientos que las condenas a narcotráfico en los delitos de corrupción o sea nada revisa para que vea simples saludos a la bandera para luego extorsionar a ese empresario o a ese funcionario y le lavaban el expediente y tenían fiscales ya entrenados para eso obviamente que esto ya no está ocurriendo y quien lamentablemente opte por un camino como ese pues será también sometido a lo que es la justicia por lo tanto yo creo que estamos viviendo un gran momento en el ministerio público un momento estelar nosotros entramos allí a morir el 5 de agosto ¿verdad? de agosto a a junio ni siquiera llevamos un año todavía no hay un año y fíjate todo lo que se ha logrado o sea el largo camino que pareciera se ha tenido ¿no? y son apenas unos meses por lo tanto vamos a seguir en esa misma ruta y yo creo que es una de las instituciones más celebradas en el país en este momento porque por los resultados por lo que no era antes lo que es ahora una vez me lo dijo el propio presidente de la república en el programa Maduro oye pareciera que aquí hubiera estaba muerto el ministerio público eso no existía nada y de pronto bueno mira hay un renacer y yo creo que ese es el estado de derecho es eso porque eso ayuda a la democracia la democracia venezolana se fortalece con un ministerio público fuerte poderoso que luche contra la impunidad que luche por todos a favor de la justicia y eso es lo que estamos haciendo Morín y lo estamos logrando poco a poco lo estamos logrando fiscal tengo que ir a una pausa pero me gustaría en la próxima parte que conversáramos sobre porque lo mencionó hace unos minutos el boicot económico y quienes están implicados en ese proceso de boicot económico hace algunos días denunció una red de tráfico de contrabando en Farmatodo tenemos el caso de los que han salido culpables de parte de ese proceso de boicot económico en la operación manos de papel en fin cómo va el ministerio público enmarcado en combatir el boicote económico que existe contra la familia venezolana de eso hablamos al regreso 7 con 31 minutos a una pausa y ya venimos con más de esta entrevista con el fiscal general Tarek William Sáhara Continúa con Amorim son las 7 con 37 minutos de la noche nosotros seguimos conversando con el fiscal general Tarek William Sáhara dejamos un tema en el aire en la parte anterior tiene que ver con el boicote económico con quienes están participando quienes han participado en ese proceso de boicote económico que afecta esencialmente el bolsillo de la familia venezolana ha habido actuaciones por parte del ministerio público fiscal hace algunos días se reveló una red de tráfico de contrabando por parte de algunas personas ligadas a Farmatodo también han tenido avances significativos en la operación manos de papel cómo ha ido logrando victorias cómo ha ido conquistando elementos para acabar con el boicote económico que existe contra nuestro país desde la actuación del ministerio público bueno mira en primer lugar no es fácil porque los elementos de convicción tienen que ser en primer lugar recabados luego esos elementos tú tienes que probarlos posteriormente a probarlos tú tienes que cruzar todo lo que implica la parte forense de esas experticias y eso te va a dar un resultado en el caso de Farmatodo fíjate que que desgracia digo yo los propios dueños de Farmatodo hacen la denuncia a través del vicepresidente nosotros comenzamos a investigar arduamente y quienes aparecieron vinculados en la reventa de medicinas que sacaban de allí entonces tú ibas a Farmatodo y las medicinas no estaban ¿por qué? bueno porque los propios no vamos a decir todos obviamente hay siete detenidos supervisores este conductores participaron en esa actividad delictiva ¿verdad? que obviamente me da la impresión que lo están haciendo en otras cadenas no creo que sea solamente Farmatodo pero vamos a ir por ello porque al final es usted madre venezolana usted ama de casa usted padre de familia trabajador el que es víctima ya de esta situación es como que no hay paz con la miseria ¿no? yo digo oye ¿cómo puede ser posible si hay una situación económica difícil ya de por sí? hay una hiperinflación desmedida producida por unas páginas de internet donde unos delincuentes homicidas trabajando desde una computadora a como le da la gana te colocan el dólar paralelo yo siempre pongo este ejemplo en septiembre estaba en 15 mil bolívares ellos dijeron en diciembre lo vamos a colocar en 100 mil lo dijeron y lo llevaron a 100 mil para que cayera el gobierno después dijeron no antes de las elecciones va a estar en 300 en 400 en 500 y de diciembre a enero lo llevaron a 200 mil de diciembre a enero del año 2018 de enero del 2018 a esta fecha bueno mira le ponen ya lo que le da la gana ¿quién sufre eso Amorín? al final lo sufre la gente aguas abajo claro lo sufre pero estas personas no están en Venezuela quienes manejan estas páginas la gran mayoría están fuera del país nosotros golpeamos a una de esas páginas la llamada Dólar Pro en abril recuerdo ¿verdad? su dueño el que manejaba la página está detenido y sus cómplices pero entonces se reproducen estas páginas entonces obviamente que en base a ello se ha creado aguas abajo una especie de de su mundo donde yo digo hasta el propio propia gente humilde va contra su propio vecino le ponen nombres extraños que si bachakeros que si no no mira yo le pongo nombre a eso delincuente tú me vas a decir que lo que hicieron es formato que eso bueno es lo que busca una guerra económica contra un pueblo como la que ocurre en Venezuela como el pueblo de Chile que es la instauración de una especie de canibalismo social si pero al final fíjate eso daña a quien daña a las grandes mayorías de este pueblo no daña a una élite no te está te está dañando a todo el cuerpo social a la clase media a la clase media alta también para que sepa obviamente golpea mucho mucho más dura duramente crudamente más a quien a los más humildes a los trabajadores a la gente de los barrios o sea no hay no hay clemencia uno aquí dice tiene que haber compasión ¿no? uno de los principios del ludismo es la compasión el cristianismo lo equipara a misericordia pero pareciera que no hay compasión contra nada aquí cuando se actúa de esa manera entonces allí el ministerio público tiene que actuar con justicia por más que tú puedas tener compasión en el caso mío por gente que pudiera merecerla tú no puedes tenerla contra un homicida que busca la destrucción económica de tu patria para sacar una ventaja política entonces estos productos que tú ves de pronto en las calles colocados en cantidades industriales ¿de dónde salen? los que se venden ahora por cadenas de mensajería de mensajería entonces ese tipo eso no es una actividad económica lícita es ilícita tiene que ser desmantelada para que tú calcules el trabajo que está haciendo el ministerio público es un trabajo que tiene que ser felicitado que tiene que ser reconocido que tiene que ser aplaudido sinceramente porque no es fácil no va a ser fácil pero ya tú has visto tú has dado ejemplos tú mismo lo estás colocando lo que hicimos con Manuel Papel lo que hicimos con Manuel Papel recuerda que era también lo del cono monetario sí oye prácticamente acaparar todo el cono monetario desaparecerlo con cuál fin que no hay efectivo en la calle con qué fin a quién afecta eso finalmente afecta al pueblo y el pueblo somos todos bueno ahí se dio un caso de casi 200 detenidos entre ellos los directivos de un banco o sea son precedentes que se van colocando para que eso no se repita uno de los elementos y le quería preguntar precisamente eso habló de estos detenidos que hubo de uno de los bancos cómo ha sido el resto de las investigaciones que se siguen dando dentro de estas instituciones bancarias no solamente con el tema de manos de papel sino con lo que ha sido la actuación ilegal y criminal muchas veces de las estructuras medias de estas instituciones tal como se vio en Farmatodo lamentablemente era un grupo de trabajadores en la banca también ocurre ha tenido el ministerio público la posibilidad de poder entiendo que hay ciertos elementos en la investigación que no se pueden revelar porque siguen en curso pero de detectar dónde están los fallos de la banca pública o privada por donde se va ese dinero que todavía sigue ocurriendo en el tema de la extracción del cono monetario actual en Venezuela del tráfico que se hace y termina en casas de cambio en Cúcuta con toneladas y toneladas de billetes venezolanos hay muchas causas en curso que por reserva legal no las puedo revelar pero sí estamos investigando varios casos de los que tú has mencionado pero no solamente eso también te puedo decir casos que están vinculados a corrupción en PDVSA hay cuatro investigaciones que tenemos en marcha y nos estamos reservando no quiero decirlo ahora otras en otras empresas del Estado otras investigaciones que estamos haciendo muy adelantadas que van a tener un resultado importante en los próximos días yo creo que eso es lo que quiere el país finalmente de un ministerio público no sólo con prestigio y fuerza y poder sino con credibilidad hay que buscar lanzar siempre los mensajes que tengan veracidad que la gente sienta oye eso que está diciendo el fiscal general de la república no es un anuncio fue un resultado no sé si tú te has dado cuenta Amorín pero todas las ruedas de prensa que nosotros hacemos semanalmente puede variar los días pues un martes un miércoles un jueves son cuando hay un resultado o sea no es decir voy a hacer yo creo que pudiera pasar esto no y ese cambio ya en la conducta del fiscal general de la república pero de de toda la institución como tal en todo el país porque las instrucciones que yo le he dado a los fiscales superiores ¿cuál es? sean Anzuategui en Carabobo en Lara en Monagas en del Tamacuro en Mérida en Táchira etcétera bueno mira lo que se está haciendo a nivel central se tiene que replicar en todo el país y está ocurriendo ¿no? entonces yo siento que es una tarea de un largo aliento que apenas está empezando y que va a seguir teniendo resultados porque aquí no había este Amorín lo que es la titularidad de la acción penal en Venezuela se la aplicaba ¿a quién? a los pobres a los llamados pelagatos el carterista el que se robó este un delito supóngase usted menor el que no ha tenido la oportunidad de contratar un gran bufete de abogados un bufete de abogados ni siquiera un defensor público idóneo óptimo que estuviera ahí porque aquí también tenemos un tema de un déficit en el sistema de justicia que estamos luchando contra él que es el retardo procesal ¿no? entonces calcula tú la deuda que hay y lo que estamos haciendo lo que estamos logrando la gente quiere resultados finalmente y se los estamos dando yo siempre no es que pido paciencia pero mira no me pidan a mí yo creo que la gente lo ha entendido en ocho meses en nueve meses en menos de un año lo que aquí no se hizo en cincuenta años porque aquí estaba Serpa Arca aquí tuvo Naranosti aquí tuvo Iván aquí tuvo Escobar Salón aquí tuvo José Ramón Medina ¿qué hicieron estos fiscales generales? la anterior ni la nombro porque es una delincuente de tanta peligrosidad que odiada por todos los factores y odia de cualquier bando político porque no puede ser que llegaste un momento a ser la perseguidora de todos los opositores incluso yo llegué a tener grandes controversias con la exfiscal general de la república cuando era defensor del pueblo porque nosotros propiciamos libertades que eran merecidas beneficios que eran procesales que eran merecidos sobre todo medidas humanitarias y o por razones de que no había un debido proceso y entonces ¿cuántas veces no me dijo oye yo los meto presos los imputo y tú vienes a solicitar la libertad ahora es la la que quiere llevar a a las máximas instancias a todo el estado venezolano es la doble moral el doble racero pero las cifras hablan por sí solas yo creo que ya se abrió toda esta gran beta que tú mencionas ve que ve todos los temas que hemos tratado si tú te pones a ver derechos humanos boicot económico corrupción administrativa los casos emblemáticos que los temas pues que tú has ido abordando este el caso de las delincuencias organizadas dime la lucha contra el narcotráfico eso lo quería preguntar cuando aquí se dio a morir lo que nosotros hemos ido desmantelando porque en Venezuela redes de narcotráfico grandes respecto a Venezuela se sigue queriendo hacer una construcción desde las grandes corporaciones mediáticas de que esto es un narcoestado que además Venezuela produce droga explícame explícame si es un narcoestado como la rueda de prensa que nosotros hemos dado con lujo de detalle hemos golpeado mafias de narcotraficantes empezando por Joel Palmar Joel Palmar recibió un beneficio del anterior Ministerio Público y el tipo anda ahí como si nada nosotros le dictamos orden de presión y alerta roja porque descubrimos de que efectivamente el tipo era el gran capo de la droga venezolana de un cartel que traficaba hacia la República Dominicana y esa orden de presión y esa alerta roja hizo que lo hicieran preso en Colombia solicitamos su extradición y ya está aquí preso ¿verdad? y con él toda una serie de cosas que logramos desmantelar de lavados de dinero etcétera luego mira redes de narcotráfico en Anzuate y en Lechería de de traficantes de droga imagínate que utilizaban Venezuela París Medio Oriente cuando hablo Medio Oriente Turquía y Líbano nosotros golpeamos durísimo esa y desmantelamos esa red donde por cierto sorprendentemente una anciana de 80 años por dinero aquí como que el dinero enloquece ¿no? a la gente acaba familias acaba este hogares bueno de 80 años una señora fue detenida en el Líbano a partir de esa detención se le hizo un rastreo a ese caso y terminó la persona estando vinculada a lo que nosotros llamamos ese cartel de droga Venezuela Francia Medio Oriente y estamos hablando de 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 golpes de decenas de centenares de kilos de cocaína estamos hablando de cocaína eso 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 es noticia ¿y quién lo ha hecho? lo ha hecho el Estado venezolano tras el Ministerio Público teniendo como órgano auxiliar siempre en este caso ha sido así en los últimos que he reseñado la Guardia Nacional y eso va a ser así va a seguir siendo así ahora mucha gente me dice oye esa actividad que tú haces es peligrosa no temes por tu vida yo digo la vida nuestra es del destino siempre uno ha estado en actividades que rayan entre la vida y la muerte ese es un tema que se toca mucho porque dicen bueno el fiscal general por primera vez el fiscal general se mete en temas que uno no solía ver estamos hablando de casos de corrupción en PDVSA millonarios 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 de moneda extranjera casos de red de narcotráfico casos de corrupción tema bancario traficantes de dinero no estamos hablando del muchacho que se roba un celular estamos hablando de grandes capos de mafias que se habían instaurado en nuestro país que están siendo desmanteladas por el Ministerio Público mira este mucha gente a veces dice eso que uno pudiera tener uno pudiera estar condenado a muerte yo creo que no uno al final es bendito porque si tú haces acciones buenas tú tienes que recibir como recompensa cosas muy buenas o sea por lo tanto no sé yo confío en que en mi buena estrella porque a veces se lanzan esas propagandas no que no sé no yo creo que es como para amedrentar ¿sabes? para que uno quede neutralizado y se paralice en mi caso no yo soy muy valiente en eso no porque me la tire de héroe ni nada porque no lo soy soy un poeta al final de cuentas yo soy como un remanente de lo que fue el movimiento hippie los años 60 al final un muchacho que sigue creyendo en los sueños de juventud un idealista un soñador ¿tú crees que yo me voy entonces a parar a morir? ¿por qué no? que te pueden matar que no vayas para acá no, yo voy a donde yo quiero hago una vida normal y común y sé que Dios nos acompaña que la gente nos acompaña y que todo va a salir bien porque hay algo en lo que también creo en las energías yo atraigo energías positivas o sea sinceramente siempre mi mente está pensando cosas hermosas o sea paisajes sueños despiertos con cosas luminosas el aura es importante cuando tú ves un aura amargada cuando tú ves un aura de luz opaca ya no es luz ya es oscuridad eso atrae a la muerte tú tienes que combatir eso ¿cómo? pensando en la muerte pensando en que te pueden hacer esto o lo otro no simplemente mira es un trabajo hermoso este el del ministerio público el de la defensoría también lo era si vamos a hablar de la trayectoria que hemos tenido cuando fui gobernador de Anzuate imagínate lo difícil que fue lo que conseguí yo en ese estado en el año 2004 en ruina como lo entregamos ocho años después una cosa hermosa se hicieron estadios hospitales bulevares que todavía existen avenidas hospitales clínicas toda la red de barrio adentro uno y dos universidades liceos donativos médicos mira y al final eso era fuerte en aquel tiempo pero y si te vas más allá como parlamentario hubo el golpe de estado el 11 de abril el único parlamentario que se ocurrió al fascismo llevado detenido fue Taregui Lanzá bueno bien y tú sabes que me acusaban Amor de posesión de armas de guerra y no había ni un arma de guerra yo no sé disparar ni una pistola de agua pero era el aplique que te querían hacer en aquel momento y fíjate como se revirtió tal vez yo pude haber quedado preso todo el tiempo que hubiera durado el fascismo de Carmona pero lo que empieza mal termina mal en creo que 48 horas cayó esa dictadura es decir uno no puede y yo agradezco tu pregunta uno no puede estar en la psicosis ¿no? de las cosas negativas porque las vas a atraer con mal hacia ti yo tengo que pensar cosas bonitas cosas buenas nobles cosas del amor cosas de la paz cosas de la justicia la justicia está vinculada a la paz y al amor ¿no crees tú? por más dura que pueda ser este el tema de reivindicar las cosas del pueblo de las luchas estas que hemos mencionado al final son por todo lo que uno soñó Amorín por lo que uno luchó desde Chamito en un liceo por lo tanto yo creo que hay que seguir adelante y no no estar pensando en eso sino en que ya no ya esto no puede detenerse o sea como tú reviertes esto como tú volteas como tú retrocedes es imposible lo que tienes es que seguir adelante ganando más consenso ganando más apoyo yo creo que el sistema de justicia venezolano todavía debe ser saneado hay cosas que tienen que seguir siendo trabajadas hay cosas que tienen que seguir siendo por mí atacadas el retardo procesal yo no consigo que hayan detenidos que no se les permita un juicio justo porque las audiencias no se dan en los momentos que se le dan ah claro porque cuando no estás tú ¿verdad? en el zapato de ese humilde de ese ciudadano privado de libertad donde algunos tienen años sin un juicio en estaciones de policía yo lo denuncio siempre no pueden haber condenados hay 3.000 condenados en estaciones de policía no puede haberlo no puede haber privados de libertad en estaciones de policía no estoy hablando de cárceles estoy hablando que si en Polianzuate y que si Polimonaga que si Polisucre que si en la policía municipal de Sotillo o la del Tigre no puede haber privados de libertad de allí que no estén más de 5 o 6 días detenidos entonces llevan meses o algunos llevan años no salen al sol no o sea son cosas que aún tenemos que seguir luchando para resolverla y vamos a colocar siempre nuestro grano de arena para ello fiscal de verdad muchísimas gracias le dejo un minuto tiene nueva red social en Instagram correcto para que la publicita además ahí no solamente habla de justicia sino habla de pintura de música de poesía bueno cuál es la cuenta en Instagram se llama arroba tareguilansaph arroba tareguilansaph si en el twitter es arroba tareguilansaph arroba tareguilansaph ahí está saliendo en Instagram arroba tareguilansaph apenas creo que tengo mes y medio ya van como treinta y pico mil seguidores casi cuarenta mil ah bueno que sigan creciendo con este programa subirá unos diez más ah bueno muchísimas gracias fiscal muchas gracias a ti amor y de verdad y siempre a tu orden un placer siempre conversar con usted nosotros en las 7 con a ver 58 minutos ya llegamos al final como siempre te recuerdo que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta es un pueblo de gente trabajadora que las minorías esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza no nos convencen de lo contrario nos vemos el próximo lunes chau se les quiere chau chau Gracias por ver el video.